Amigos, este video es para responderles a todas esas personas que tienen la curiosidad de cuánto valen estas monedas que tienen la doble fecha, como por ejemplo esta que dice 1776 a 1976, que son 25 centavos a 50 centavos y un dólar. Estas monedas si fueron acuñadas en lo que viene siendo níquel y cobre, los tres ejemplares, solamente valen unos centavos por encima de su valor facial. En este caso, por ejemplo, la de un dólar solamente se puede llegar a vender máximo entre un dólar setenta y cinco hasta tres dólares las he visto. Al medio dólar más o menos se ha llegado a vender como por dos dólares máximo y la de arriba es una pieza muy común que si está en muy buenas condiciones se puede llegar a vender por un dólar setenta y cinco. Pero también hay ejemplares de plata, por ejemplo, salieron en porcentajes de plata todas, todas tienen una, digamos, un ejemplar en plata o ejemplares en plata. Si la moneda de veinticinco centavos sale en plata o la tienen ustedes en plata, esa pieza cuesta entre siete a ocho dólares la de plata, la de medio dólar puede llegar a costar entre ocho a diez dólares y esta pieza de acá, si la tienen en plata puede llegar a costar entre doce a dieciocho dólares máximo veintidós dólares puede llegar en el mercado. Ahora, estos precios pueden cambiar debido a la condición o a la condición que pueden llegar a alcanzar. Si una pieza llega a alcanzar un grado MS sesenta y siete en adelante, los precios se disparan. Ya he visto algunos videos de algunos ejemplares que he publicado yo por ahí. Así que si tienen alguna curiosidad, por favor, háganmelo saber. Estas piezas no son de mil setecientos setenta y seis. Estas piezas son de mil novecientos, en este caso, setenta y seis. Estas piezas se acuñaron para conmemorar los doscientos años de independencia de los Estados Unidos y repito, hay ejemplares en níquel y cobre que son comunes, son los que salen en el cambio y también hay ejemplares en plata y pues tienen sus respectivos precios como se los acabo de dar. Así es que recuerden, si encuentran alguna pieza que tenga por ahí algo raro, algo extraño, debajo en los comentarios les estaré dejando mi correo para que me manden una imagen. Espero que les sirva esta ayuda, si es así, regálenme un buen corazón, compartan el video, nos vemos en otra video respuesta.